El vehículo que venía conducido por una persona adulta con su esposa en el interior se desplazaban por calle Vaquedano en dirección a Turuprá perdiendo el control de los frenos según lo que indica el mismo conductor asustándose la pareja o la acompañante, bajándose del móvil siendo atropellada por una de las ruedas del camión El personal del SAM y de bomberos procedieron a cooperar en el rescate de esta persona Ella se encuentra visiblemente con lesiones de carácter grave No obstante, ya fue trasladada al servicio de urgencia y esperemos que se encuentre bien Estamos pidiendo instrucciones por parte de la Fiscalía por cuanto hay que ver si es necesario que se constituya personal especializado de la CIA y obviamente va a depender también del carácter de las lesiones que mantenga la mujer El chofer queda detenido para los efectos de corroborar las lesiones que mantiene la mujer Chiloé.news Chiloé.news